El abogado, Rodrigo Puertolas, renunció a ese cargo. Aparentemente, la decisión del gobierno de reducir un 40% la cantidad de registros del automotor que operan en el país, sumado también a que los encargados de dichas oficinas no reciben aumento en sus ingresos, ha provocado que varios de ellos hayan presentado su renuncia en las últimas semanas, de las cuales solo algunas han sido aceptadas hasta este momento. Serían estos algunos de los motivos que habrían llevado a este hombre, a este abogado, que se desempeñaba como director nacional de los registros del automotor, a presentar su renuncia. Pero para tocar el tema más a fondo, vamos a recibir a Elizabeth Galeano. Elizabeth es delegada de la Cámara de Mandatarios y Gestores de Córdoba y hoy nos visita para aclarar muchas dudas, vinculadas no solo a lo que tal vez está pasando en los registros automotores, sino también con la tarjeta verde, con la tarjeta azul y demás. Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por visitarnos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Puertolas? En realidad renunció, pero nunca había asumido su cargo. Desde que está este nuevo gobierno, nunca tuvimos un director en dirección nacional. ¿Y esto es complicado? Y es complicado, sí, sí, sí. Por supuesto. No tener a alguien a cargo y estar dependiendo del ministro de Justicia de la Nación o de subdirector, por ahí se complican un poco las cosas. Lo estamos viendo a diario. Dice que él no había sido nombrado oficialmente, porque aquí es claro que, bueno, renunció cuando todavía estaba allí en un cargo de manera extraoficial. Exacto. Pero, digo, a ver, ¿cómo impacta en la tarea que ustedes desarrollan, hablo de los gestores, cuando realmente los registros nacionales no tienen un director? La verdad es que estamos viendo un poco la desproligidad en todo esto desde el mes de diciembre, con disposiciones por ahí que salen, se vuelven para atrás, con aranceles que aumentan y se vuelven para atrás. Entonces, en toda esa parte estamos viendo la desproligidad de no tener un director, de no tener, asimismo, las circulares que salen, ¿no es cierto?, que ni siquiera salen antes de una disposición y se filtran por todos los medios de comunicaciones. Y eso lleva a que haya, por ahí, una mala información a la gente, una mala información hacia los medios de comunicación, que son los grandes comunicadores que tenemos, y la confusión que permanentemente ocasiona en todo el público en general. Elizabeth, se habla de un 40% de registros que van a cerrar sus puertas. La pregunta que uno se hace es cómo esto impacta, tal vez, en la tarea que ustedes desarrollan o en el comprador de un vehículo o vendedor de un vehículo cualquiera sea, al momento de realizar los trámites correspondientes. Bueno, miren, yo mantengo la idea, Jorge, que los registros seccionales van a seguir funcionando, que no se van a cerrar, esto es algo muy complicado de cerrarse de un día para el otro. Sí es cierto que hoy por hoy los registros le estás contando sustentar, ya sea el inmueble a los empleados y todas las cargas sociales que ellos tienen, porque lo que cobra un registro en un trámite, no todo eso queda plata para el registro, sino para el registro del automotor, solo queda alrededor de un 10%, y lo demás son impuestos provinciales, impuestos nacionales y municipales. Entonces, hoy por hoy no se les ha aumentado los emolumentos, y ya se han presentado, han presentado muchos registros seccionales, recursos y amparos, peleando y buscando esa mejora también, que no estamos ajenos a ningún argentino en estos momentos. En Córdoba creo que ya, por lo menos algunos registros, han presentado algunos amparos, ¿no? Sí, 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 no, 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 se han unido varios registros de todo el país y se ha hecho una presentación. Elizabeth, el gobierno impulsa que los trámites al momento de comprar un vehículo se realicen de manera digital. ¿Es posible realmente que alguien se siente en una máquina y pueda hacer todo esto de manera digital? Bueno, estamos ya hablando de una digitalización y que venimos con estos cambios del año 2017. 2017. 100% digital no lo veo factible, porque para eso tiene que tener toda la población la firma digital, para que un trámite sea 100% digital, cosa que hoy no, si bien existe la firma digital, no todo el mundo la tiene. Es un proceso y un proceso largo. Ya tenemos muchas cosas digitalizadas, pero hoy por hoy se puede encargar un trámite de forma digital por medio de un mandatario nacional del automotor o una persona particular, pero tiene que terminar siendo el registro donde le toman la firma y donde termina su trámite. Entonces creo que esto para una digitalización 100% lo veo, no lo veo factible por el momento. El gobierno insiste en esto porque dice que de esta forma entonces va a resultar mucho más económico para quien tenga que realizar este tipo de trámites. ¿Esto realmente es así o no? No. Yo creo que si quiere abaratar los costos tendría que empezar a la nación bajando, por ejemplo, los impuestos provinciales. Hoy por hoy el sellado de cada vehículo, de cada motovehículo se cobra un 1,5%. Esos son convenios que han hecho las provincias. Estoy hablando de Córdoba el 1,5%. Hay provincias que cobran el 3%, el 4%, como en el caso de Mendoza. Entonces creo que primero habría que la nación rever esos convenios que ha hecho con las provincias, bajar los porcentajes de los sellados y eso abarataría los costos, por ejemplo, como los aranceles nacionales. A ver, Elizabeth, le voy a pedir que por favor pongamos un ejemplo, ¿le parece? Sí. A ver, hablemos, por ejemplo, de la compra de un vehículo de 20 millones de pesos. Sí. Que ya hoy quedan pocos en el mercado. Exactamente. Creo que el más barato está en algo más de 18, pero bueno, no nos vamos a detener en esto. Pongamos un ejemplo. ¿Quién compra un vehículo, por ejemplo, de 20 millones de pesos? Sí. Al momento de hacer todos los trámites, ¿cuáles son y cuánto aproximadamente tiene que desembolsillar para cubrir dichos gastos? Más o menos es un 5% del valor del vehículo. Estamos hablando de un millón de pesos aproximadamente. Exactamente. Y eso comprende todos los trámites. Exactamente. El impuesto del sellado de la provincia de Córdoba, los impuestos nacionales, formulario, firma y todo lo que más conlleva cada trámite. Pero, Isabel, me dice que Córdoba cobra un 1,5%, pero Mendoza cobra, ¿cuánto? El 4% y la provincia de Buenos Aires un 3%. Claro. Y así cada provincia tiene su sellado. San Luis, por ejemplo, que muchas veces dice la gente, San Luis, lo quiero hacer en San Luis porque me sale más barato. En realidad el sellado de la provincia de San Luis es solamente el 0,5%. Entonces eso abarasta el costo de unos aranceles. Le preguntaba porque si algunas provincias cobran el 3, el 4%, entonces ya no hablamos de un 5%, sino terminamos hablando de un 8, un 9%. Exactamente. Y que en una suma millonaria indudablemente impacta. Bueno, veíamos recién que hace algunos días el gobierno ya directamente dijo no se requiere más la tarjeta azul para poder circular. Solo basta la tarjeta verde, no tiene vencimiento. ¿Esto está nacido en el mente o no, Elizabeth? Bueno, qué tema. Le pregunto porque justamente usted me dijo hay idas y venidas, cosas que se dicen que después se desdicen. Se derogó la cédula autorizada a conducir, se sacó, los registros no las otorgan más para muchas personas que están preguntando y por ahí dicen yo la quiero igual. Directamente no las entregan, no se hace el trámite. Ya se sacó hasta de la página de dirección nacional. Creo que fue apresurado el tema de sacarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno pretende mediante la página de la AFIP que cada titular registral entre a su portal de AFIP con clave fiscal y autorice con cuil a la persona que quiere autorizar para manejar. A esa persona cual autorice por la aplicación Mi Argentina va a poder ver su autorización y mostrarla en el momento de circular. Pero aún no está disponible en el portal de AFIP, por ejemplo. Entonces por ahí es como que se hacen cosas por adelantado pero se dejan vacíos entre medio que no los podemos cubrir. Si es para abaratar, costó un acedo del autorizado a conducir, en el registro se pagaba 5.200 pesos. No hace al trámite por decirlo. Independientemente del valor del auto. Independientemente del valor del auto, lo que sea. Bueno, moto es un poco más barato, creo que algo de 2.700 pesos. Pero ese era el valor que tenía la cédula autorizada a conducir. ¿Hoy en la AFIP ese trámite va a tener algún tipo de costo? Todavía no lo sabemos. Todavía no estamos informados de eso. Y todavía no existe en la página de AFIP. Sí salió en los comunicados, en las disposiciones, en las circulares que nos han llegado. Sí sale que se va a poder hacer mediante la AFIP. Ahora, perdón Elizabeth. Pero para quienes realmente están de alguna manera familiarizados con este tipo de trámites digitales y con la AFIP y demás, puede que resulte muy fácil. Sí. Pero que, por ejemplo, con aquellas personas que de repente no saben cómo deben proceder o cómo tienen que hacer. No saben, no tienen una clave fiscal. Sí. Es una complicación. Hoy por hoy, para salir del país, necesitamos la cédula autorizada o ser el titular registral del vehículo. Entonces, ¿qué estamos aconsejando? Que hagan la autorización mediante escribano público. Pero ya estamos hablando de un costo entre la autorización que hace el escribano, que se pueden incorporar varias personas en una sola autorización. Y legalización alrededor de 50 mil pesos. Entonces, no abarata, encarece. Y es una complicación para cada persona que tiene que circular. Bueno, así estamos. No le veo seguridad jurídica tampoco. ¿No es cierto? Que cualquier persona maneje cualquier auto, circule, igual que el vencimiento de las cédulas. Sí, con relación al tema de la seguridad. A ver, yo estoy de acuerdo que si algún trámite se puede realizar de manera gratuita está genial. Pero, indudablemente, que la pregunta que nos hacemos es la siguiente. A ver, ¿qué ocurre, por ejemplo, si alguien circula con un vehículo y no está realmente autorizado? A ver, sabemos claramente los hechos de robo que se han producido. Si ese conductor es parado para algún control por la caminera en la ruta, presentando la tarjeta verde. Si esta estaba, por ejemplo, a bordo del vehículo, es suficiente. Que comúnmente la tenemos todos arriba del vehículo. Y va a poder circular. Tengo algunos mensajes, ¿le parece? Sí, cómo no. Dice, hola, sí, estoy de acuerdo. Calculo que así se van a promover más u obligar a realizar las transferencias. Dice Pablo. Buenas tardes. Muy buen tema en los registros del automotor. Nos dice Patricia, desde Tierra del Fuego. Y Marcelo, de Río Cuarto, dice, estoy de acuerdo. Nosotros preguntábamos si realmente estaba de acuerdo con esta medida de eliminar la tarjeta azul. Bueno, son las opiniones de los amigos televidentes que nos están llegando. Siguiendo con este tema, porque hay muchas aristas que normalmente tocar con esto. ¿Qué va a pasar? Ahora hablemos de lo que va a pasar con las gestorías del automotor. ¿Sienten ustedes que tal vez van a quedar muchos puestos laborales sin poder seguir adelante con estas nuevas disposiciones? Bueno, hoy por hoy, para ser mandatario, tenemos que realizar un curso que dura seis meses. Y cada curso es aprobado por Dirección Nacional. La institución y el curso tienen que estar aprobados por Dirección Nacional para poder obtener la matrícula. ¿No es cierto? Dirección Nacional sigue aprobando los cursos. Entonces, no vemos aún en peligro nuestra profesión, por decirlo. Con esto de la digitalización, y es mi punto de vista, creo que aún vamos a seguir teniendo más trabajo. No todos están amigados con la digitalización, con Internet. No todos tienen tiempo para estar cargando trámites o lo que sea. Entonces, bueno, creo que tenemos trabajo y vamos a seguir teniendo, desde hecho, que en el 2017 venimos trabajando con la digitalización. Y que esto ha mejorado mucho desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros para recurrir a un registro tenemos que sacar turnos. Estamos de una forma mucho más organizada para hacer registros y presentar cada trámite que necesitamos presentar. Así que, bueno, creo que hay trabajo y mucho y va a seguir habiendo. Recién estábamos hablando de la tarjeta azul y, bueno, aquí un televidente nos decía, bueno, sí, estoy de acuerdo porque de esa forma entonces van a hacer o los van a obligar a realizar las transferencias. Bueno, la pregunta es, ¿esta nueva modalidad puede realmente conducir a ello o no? ¿Hay muchos vehículos, por otra parte, que a veces no tienen la documentación correspondiente o realmente no están a nombre del verdadero titular? Sí, hay muchos vehículos. La cédula de identificación tampoco va a tener vencimiento. La tarjeta verde, digamos. La tarjeta verde sería. Eso también va a permitir que cualquiera circule y no realice la transferencia. Va a pasar ya directamente por parte del vendedor a exigirle que transfieran el vehículo porque si no va a pasar de mano en mano y sin que nadie los obligue, ¿no es cierto? Porque la policía caminera te para, tenés la cédula, no tiene vencimiento, no sos el titular, pero bueno, todavía sobre ese punto firme no se ha hablado. Bueno, de hecho, algunos concesionarios, algunos vendedores de automóviles, incluso algunos particulares también en muchas ocasiones, ponen como condición que el vehículo se entrega con los trámites correspondientes ya. Sí, y es lo mejor. Es lo mejor porque es una seguridad para el titular registral, porque en caso de accidentes o muertes, el que quede involucrado 100% en titular registral es el vehículo. Esa es una de las preguntas, por ejemplo, que algunos conductores se hacían. A ver, no tengo una tarjeta azul para conducir mi vehículo o para autorizar a alguien que conduzca mi vehículo. Yo le presto el auto a alguien, esa persona conduce, tiene, protagoniza un siniestro, más allá de los resultados. La pregunta es, ¿quién se hace responsable? El titular registral. El titular del vehículo. Y hoy, con la tarjeta azul, por ejemplo, usted me presta su vehículo, yo estoy manejando el vehículo, tengo la tarjeta azul, si me pasa algo. Sí. ¿Soy responsable de la parte penal, de la parte civil? De la parte civil. Ajá. De la parte civil. Con la eliminación de la tarjeta azul, todo va a recaer directamente... Sobre el titular registral. Por el vehículo. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, así estamos. Hoy se escuchaba que puede volver la medida para atrás de la cédula autorizada, pero no hay nada en concreto. Hoy por hoy, no existe más. Elizabeth, si a usted le preguntan, ¿qué hago con la tarjeta azul? ¿Tengo tarjeta azul? ¿La sigo utilizando? ¿La sigo llevando en el vehículo o no? Sí, sí. Se pueden seguir utilizando y es lo que recomendamos para poder viajar tranquilo. Le cuento todo esto que el otro día escuchábamos al secretario de Prevención Vial de la provincia de Córdoba señalar que deben continuar con esta tarjeta azul en la medida de lo posible. Porque, a ver, usted dice que a través de la AFE usted puede autorizarle a alguien o viceversa para que esa persona tenga una constancia digital. Que está autorizada. Sí. Pero, ¿qué decía el secretario de Transporte y Seguridad de la provincia? Que en algunos lugares no hay conectividad. Exactamente. Y, por lo tanto, si lo paran en un control y no tiene conectividad y no puede mostrar realmente esa autorización, las cosas se van a terminar complicando. Es el problema que venimos teniendo desde ya hace más de un año. Por ejemplo, las cédulas físicas, el cartoncito de la cédula, el plástico, digamos, de la cédula física, están en faltante. Hoy por hoy están en faltante. ¿Y entonces qué hacen? El registro da en papel una constancia de la cédula. Bajando la aplicación Mi Argentina podemos ver la cédula digital. Pero sabemos que en muchas partes del país no contamos con señal en los teléfonos para mostrar las cédulas. Y ha ocurrido multas por no tener la cédula física. Conozco muchos acá en la provincia de Córdoba y de San Luis mismo. El tema seguro también. El tema seguro. Entonces, es todo tan en el aire que está aquí, la verdad. Nos complica aún más al ciudadano, ¿no es cierto? Estas cosas nos complican más. Bueno, Elizabeth, le agradezco realmente por habernos visitado y habernos comentado todos esos aspectos vinculados a estas disposiciones. Ha sido usted muy amable realmente. No, por favor, Jorge. Y yo aconsejo, si tienen que hacer viajes largos, hay muchas empresas que viajan a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, la autorización por escribano público. Hoy por hoy tiene validez y van a viajar tranquilos. ¿Dentro y fuera del país? Dentro y fuera del país, sí. ¿En cualquier sitio es válido? Sí, sí, sí. Eso quiero recalcar, porque hay mucha gente que sale del país sí o sí que hagan la autorización ante escribano, hagan legalizar esa autorización para poder salir tranquilos del país. Gracias. Gracias.